¿Qué es el debate acerca de si el cine es puro entretenimiento o bien es la expresión genuina de un creador en términos estéticos? Ha estado desde el principio de los tiempos. Recordemos que el cinematógrafo que inventa los hermanos Lumière fue asumido por gente como Georges Méliès como una especie de espectáculo circense, como un aparato que generaba un hechizo al modo de la magia. En ese sentido, cuando el cinematógrafo llega a los Estados Unidos, nosotros tenemos el establecimiento de Hollywood, el cine de producción y sobre todo el Star System. Es decir, las películas pesan sobre todo por los rostros de los actores y por sus interpretaciones más que por el guión. Por supuesto, no se dejó esperar la reacción europea a este cine hollywoodense, a este cine de historias más o menos sencillas y tenemos al comienzo la reacción de Sergei Einstein en el cine soviético, en la Unión Soviética, tenemos el expresionismo alemán con Marnot, con Fritz Lang, en fin, y tenemos el surrealismo de Luis Buñuel, que planteaban alternativas más artísticas a lo que podía haber generado Hollywood. Sin embargo, el término de cine de arte o cine de autor surge en realidad en los años 50 y 60, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Mientras el cine hollywoodense hacía un cine de propaganda para celebrar la intervención de los aliados y la, de alguna forma, salvación del mundo libre, en Europa, sobre todo en Italia con el neorrealismo, y en Francia con la nueva ola francesa, se producía un cine que tenía una identidad del director. Tal como en una novela uno puede ver la huella digital del novelista, en estas películas de Truffaut, de Goddard, de Vittorio de Sica, etc., nosotros podíamos notar cómo se proyectaban circunstancias personales, privadas y experimentales de esos cineastas. Hoy este debate es mucho más difuso, debido a que parece que todo lo que no se manufactura en Estados Unidos es considerado cine de arte. No todo lo que aparece en España, en Italia, en Francia y en América Latina podría ser considerado cine de arte. El arte, para que un discurso lo sea, necesita una finalidad estética.